Primero iba al spa y después a la tienda de antigüedades del arquitecto San Miguel. Permítame. Consorcio Rangel, buenas tardes. No, está equivocado, aquí no hay ninguna Sofía Morales. Sí, le repito que aquí es el consorcio Rangel, pero no hay nadie con ese nombre. Permítame un segundo, por favor. ¿Preguntan por Sofía Morales? Sí, ¿usted sabe quién es? Le llaman de la agencia de viajes, quieren mandar una factura de un boleto de avión. Ah, sí, claro. Es que Sofía es una prima de Sandra. No sabía, y como Sandra no me dejó dicho nada. Se le debe haber olvidado, ya ves lo distraída que es. Mira, pásame la llamada a la oficina de Sandra, yo la atiendo, ¿sí? Claro que sí. Permítame, le voy a comunicar. Boleto de avión para Río de Janeiro. ¿Para qué fecha? ¿El regreso para cuándo lo tiene? Es abierto. ¿Sabe qué? Le voy a pedir un favor, cáncelelo. Sí, lo que pasa es que a la señorita Morales le acaba de surgir un imprevisto de trabajo y no va a poder viajar. Gracias. ¡Suéltima! ¡Suéltima! te quieres largar.